El gobierno de Colombia, no sólo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Yo insisto en la orden que he dado de avanzar en la articulación del esfuerzo militar para dotar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de una industria y una tecnología militar nacional venezolana propia. Estas son las noticias del día último minuto. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia y hoy les acompañamos una vez más con la mejor información acerca de lo que acontece en el mundo, en esta ocasión con noticias de Colombia y Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención porque el dictador Nicolás Maduro ha cometido un gran error y en este momento Venezuela está en la etapa final de la dictadura. Esto le traerá bastantes consecuencias a Maduro. Y es que en este momento responsabilizan directamente a la dictadura de Maduro del atentado que sufrió hace pocas horas el presidente colombiano Iván Duque. El helicóptero militar en el que viajaba el presidente en la zona fronteriza con Venezuela recibió tres impactos de bala, tal cual como le estamos viendo en pantalla. Sin embargo, esto no quiere decir que sólo le dispararon tres veces. Algunos lugareños grabaron el momento en el que los terroristas abren fuego contra la aeronave presidencial y efectivamente se escuchan muchos disparos. Veamos. Según las investigaciones que adelanta la inteligencia colombiana, como ya lo dio a conocer el director general de la Policía Nacional, las armas con las que dispararon son venezolanas, lo cual involucra al régimen madurista y esto, por supuesto, le traerá serios problemas al dictador porque Colombia ordena militarizar inmediatamente toda la frontera. Los hechos ocurrieron a 1.2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta, en un barrio cuyo nombre es La Conquista. A partir de los hechos ocurridos y los impactos en el helicóptero del señor presidente y el atentado contra su vida, se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles, cinco proveedores, veinte vainillas. Esos fusiles es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y mucha atención porque expertos analíticos aseguran que este es el peor error que la dictadura de Nicolás Maduro ha podido cometer. En este momento se abre una investigación en contra de Maduro porque aseguran que el presidente Iván Duque estaba en la zona fronteriza cuando abrieron directamente fuego contra este helicóptero militar en el que viajaba el dirigente colombiano. Lo que sí está claro es que Iván Duque ordenó una respuesta contundente, un despliegue total en la frontera. En este momento se confirma que desde Venezuela están interfiriendo nuevamente con Colombia, por lo que se ordenó el despliegue total de la artillería pesada. Por otra parte, la llegada de Craig Foller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos a Sudamérica, tiene temblando a todo el régimen madurista. Damas y caballeros, como lo están escuchando, estas son noticias de último minuto de lo que sucede en Colombia y Venezuela. Foller visitó primero a Colombia y ahora se encuentra en Panamá. Pero esto no es todo, porque lo que está arreglando este almirante norteamericano es un sistema de seguridad con estos países para acorralar totalmente al dictador. En este momento confirman que hay un despliegue militar de artillería pesada por parte del Comando Sur alrededor de Venezuela en estos países. También en Guyana se iniciaron los ejercicios militares del Comando Sur con el ejército de ese país para preparar algo contra Venezuela. Estos ejercicios que han anunciado los Estados Unidos, primero con la visita de su secretario de Estado el año pasado, ahora con los anuncios del procónsul, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, bueno, pretenden generar y crear un estado de zozobra, de amenaza, no solamente a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, a su pueblo, que es un pueblo de paz, así como lo es la región entera de Latinoamérica y el Caribe, sino también una amenaza a toda la región. El alto funcionario norteamericano ha dejado muy claro que solo está esperando la orden del presidente Joe Biden para entrar a Venezuela. En este momento los países de Panamá, Colombia, Guyana y hasta Brasil, por todos lados, tienen un cerco contra Maduro. Está un bloqueo total aéreo, marítimo y terrestre. Lo que sí está claro es que estos países ya están alineados y esperando solo la orden de Joe Biden para entrar por Maduro y sus aliados. Venezuela tiene que seguir abriéndose camino en el mundo, de relaciones firmes, estables, sólidas, de respeto. El tiempo del intervencionismo tiene que pasar definitivamente. El tiempo en que el imperialismo, los imperios del mundo y sus gobiernos satélites pretendan imponer sus modelos, intervenir en los asuntos internos de los países, tiene que pasar definitivamente. Da vergüenza a veces ver a alguna derecha latinoamericana enarbolar como suya las políticas intervencionistas del imperio estadounidense. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Por su parte, el jefe del Comando Sur lo dejó muy claro. Estamos listos y preparados. Esperamos la orden del presidente para entrar y terminar con esta dictadura que es un problema para Sudamérica y para los Estados Unidos. Maduro, por su parte, rápidamente reaccionó en su preocupación y decidió pedir y suplicar ayuda al gobierno de Vladimir Putin. El dictador en este momento se ve totalmente acorralado por todos lados. El Comando Sur ha dejado varios grupos élite en Brasil, Colombia, Panamá y Guyana alrededor de Venezuela. Nicolás Maduro, como lo mencionamos hace un momento, suplicó ayuda a Rusia y la respuesta fue inmediata. Vladimir Putin aseguró que los militares rusos están listos para ayudar y proteger a Venezuela, a Cuba y también a Nicaragua. En este momento, hay una alerta máxima en todo el mundo por la unión de los regímenes de Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán y por supuesto Venezuela. Por eso aseguraron que en las próximas horas se enviará un equipamiento militar para el país caribeño. Estados Unidos, por su parte, moviliza miles de tropas y equipamiento militar frente a las costas venezolanas en Colombia y en estos países de Sudamérica. Todo esto porque se está preparando una respuesta contundente contra Maduro. Ahora mismo se confirma que si Maduro decidiera salir por aire, tierra o mar, va a ser interceptado porque lo que sí está claro es que hay una orden de detención por parte de los Estados Unidos. Rusia confirmó que está listo para enviar equipamiento militar y ayudar a proteger a Venezuela y a estos países aliados que fueron sancionados por parte de los Estados Unidos. Pero el tiempo se le está acabando a Maduro para que entre a una negociación. Juan Guaidó confirmó que hay una fecha, hay una hora y un día estipulados para ir a Estados Unidos y reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y asegura que esta gira que prepara es de carácter urgente. Porque si Maduro no acepta las condiciones para elecciones libres presidenciales, entonces, damas y caballeros, aquí no hay nada más que hablar. Se tiene que utilizar la fuerza militar. Estamos hablando de la activación del código 187 para la entrada de toda la maquinaria a Venezuela. Nosotros seguimos ejerciendo nuestra voz y nuestra participación en el entorno internacional, llamando las cosas por su nombre e invitando a una acción coordinada como se logró. El país debe tener la dotación que amerita su seguridad nacional. Y eso es algo que ha sido siempre un patrón en Colombia. Colombia ha venido haciendo adquisiciones de equipos históricamente y nosotros queremos hacerla conforme a las necesidades que tiene el país. Y muchísima atención, damas y caballeros, hay más noticias de Venezuela. Maduro instaló una comisión para la revolución judicial y nombró como su presidente a Diosdado Cabello, sancionado por violaciones a los derechos humanos. El dictador fijó un plazo de 60 días para transformar en un modelo para el mundo el sistema judicial venezolano, herramienta que usa de manera sistemática para perseguir y encarcelar opositores. También trabajará en la reforma a su esposa, la cuestionada Silvia Flores. La Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela, cuya creación anunció el dictador Nicolás Maduro, fue instalada recientemente por su presidente, el diputado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, con el objetivo de convertir el sistema judicial del país en un modelo para el mundo. En el día de hoy hemos instalado la comisión a nivel nacional, afirmó Cabello en una declaración a puertas cerradas de la Asamblea Nacional, en la que explicó que han organizado el país en seis regiones, con un coordinador en cada una. Maduro anunció la semana pasada la iniciativa para hacer una revolución judicial en un lapso de 60 días. Anunció la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano, presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón. Así lo ha dicho el dictador. La justicia adicta al régimen se ha transformado en una de las herramientas preferidas para perseguir y encarcelar opositores. Además, la dictadura recurrió a la Corte Suprema para legislar en varias oportunidades, con el objetivo de despojar del poder al legítimo parlamento liderado por Juan Guaidó en su momento. Pero quizás lo más llamativo de esta iniciativa, para revolucionar la justicia y transformarla en un modelo, es la elección de su presidente. Es que, si bien Diosdado Cabello es uno de los hombres más importantes de la dictadura chavista, también es uno de los más polémicos. El vicepresidente del partido de gobierno y líder de la Asamblea Constituyente es blanco de las sanciones estadounidenses por diversos delitos transnacionales. En el año 2018, días antes de las fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos incluyó a Cabello en la lista de la OFAC, Oficina de Control de Activos en el Extranjero, por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. Según Washington, el número 2 del chavismo, realiza esas actividades en conjunto con Nicolás Maduro y el ministro del petróleo, Tarek El Aysami, quien al mismo tiempo es señalado por sus vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Poco más de un año después, en agosto de 2019, Suiza también aplicó sanciones contra la cúpula chavista y entre ellos también fue incluido Cabello por estar involucrado en el socavamiento de la democracia y el estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política venezolana. Desde su programa en la televisión pública venezolana Con el Mazo Dando, amenaza a periodistas y diputados por igual y desde la pantalla también suele adelantar las sentencias de la justicia chavista. Vamos a actuar en todo el sistema judicial y convertir el sistema judicial en un sistema judicial modelo para el país y para el mundo, así lo declara Cabello, quien adelanta que intervendrá todo, la fiscalía, los ministerios de prisiones e interior, la defensa del pueblo, la asamblea nacional, los gobernadores regionales, la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana, policía militarizada. Pero Cabello no está al frente de esta comisión interventora de la justicia. Maduro nombró a su esposa Cilia Flores como ladera del cuestionado chavista. Su nombramiento es tan polémico como el de Cabello, ya que la primera dama también está señalada por la comunidad internacional como parte responsable de los atropellos a la democracia. La ex procuradora general de la nación durante la última presidencia de Hugo Chávez, que también está en la lista negra norteamericana, fue diputada e incluso e integró la fraudulenta asamblea que el régimen instaló en paralelo al parlamento para quitarle poder a la oposición. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información, esperando que haya sido de mucha importancia y de mucha utilidad para todos ustedes. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales. De igual manera, queremos invitarles a que si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales. Noticias Internacionales.